Saludos, Intranotas, aquí su amigo Rogelio con un nuevo video, y en esta ocasión, 10 de diciembre de 2021, estamos celebrando el Día del Físico en México, y para esta celebración tengo aquí a una invitadísima, especialísima, que es mi amiga Natalia Trujillo. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola, hola Roy, muy bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, pues gracias por aceptarla, ya ves que no todo el mundo acepta, y bueno, pues voy a estar conversando con ella, vamos a hacerle las preguntas de rigor de las entrevistas en el Rincón de la Cultura, y además vamos a estar platicando acerca de más actividades que hemos realizado, después de haber salido de la licenciatura, que es donde nos conocimos. Entonces, vamos por allá. Bien Nati, pues, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo te va? Muy bien, ahorita vivo actualmente en Cuernavaca, y soy maestra de preparatoria, doy las materias de física y matemáticas. Ah, perfecto, sufriéndola en Cuernavaca, en la ciudad de la tercera primavera. Exactamente. Perfectísimo. Bien Nati, bueno, pues las preguntas de rigor. ¿Qué es un físico? ¿Qué es lo que hace un físico? Bueno, un físico, así rápidamente, pues sería una persona que estudió física, pero es una persona que se dedica, sobre todo, yo considero que a tratar de resolver o tratar de explicar todos los fenómenos que suceden en naturaleza, porque la palabra física, justo eso quiere decir naturaleza. Muy bien. ¿Y así como qué más rebuscado? Pues, la física es una materia muy, muy amplia, entonces, un físico, cuando una persona dice físico, puede ser que hace muchas, muchas cosas, porque en realidad puedes hablar sobre una persona que hace cosas de óptica, cosas de simulaciones, trabajar con aceleradores, trabajar con aceleradores de partículas, físicos médicos, econofísicos, biofísicos, entonces, es una amplia gama de especializaciones que al final, pues, justo todos tratamos de hacer, pues, el objetivo es, pues, entender el fenómeno que nos interesa en alguna rama específico y explicarlo. Claro, como bien mencionabas, explicar el fenómeno que estamos viendo en la naturaleza, ¿no? Muy bien. Y Natalia, este, ¿cómo es que tú decidiste estudiar física? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué dijiste? Ah, yo quiero ser física, ¿por qué? Ok, esto es algo muy curioso porque yo soy originaria de Tabasco, ahí hice todo, todos mis estudios hasta la preparatoria, y después me trasladé a Jalapa, precisamente a la facultad de física. Entonces, en el Inter, yo estaba como dudosa de qué estudiar, ¿no? La típica duda de un chico de preparatoria de qué voy a hacer de mi vida. Entonces, yo le escribí al entonces director de la facultad de matemáticas, no me acuerdo ahorita el nombre, pero me respondió, y se me hizo muy curioso, o sea, yo no lo dimensioné en ese momento, pero que un director de una facultad le haya respondido a un estudiante de prepa, pues, como que guau. Entonces, yo le platiqué, pues, mis inquietudes, a mí me gustaban mucho las matemáticas, pero me gustaban más las aplicaciones, y él, con toda la honestidad del mundo, me dijo, ¿por qué no te metes a física? Porque matemáticas es muy abstracto, y por lo que tú comentas, chalalala, y yo nunca había pensado en física, la verdad, no. Pero, pues, me dijo, mira, aquí la facultad está al lado, y si no te cambias, y yo dije, bueno, este, pues, bueno. Y en el inter de presentar el examen de admisión, me tocó ver una entrevista en un noticiero en la televisión de un físico médico, y algo que a mí me llamaba mucho la atención era la medicina, pero, o sea, la sangre y yo no más no. Entonces, este físico médico explicó cómo podían tratar el cáncer a partir de radiación y ese tipo de cosas, y yo, guau, ya, quedé prendada. Y con el tiempo en la licenciatura, pues, vas conociendo otras aplicaciones, y, pues, entré por esta curiosidad, sí me fui, o sea, sí apliqué cosas de radiación, pero ya no tanto, tanto en medicina, pero, pero bueno, es parte de la belleza de la física, que tiene muchísimas, muchísimas como ramas a las que te puedes dedicar. Pero entonces, bueno, así fue como llegué a la facultad, por el director de la, de la facultad de matemáticas. Curioso, ¿no? Oye, Alvin, si no te gustaba física, podías entrar por corrimiento y además te cambiabas, ¿no? Sí, eso fue su consejo, así básicamente me dice, pues, si no, te vienes, ¿no? Pero, y yo, no, pues, ya que llegué ahí, y después de lo que sufrí, no, dije, aquí me quedo. Como para qué nos cambiamos, ¿no? Sí, no manches. Órale, qué padre. Este, bueno, rebaje, bueno, no, rebaje, pequeño paréntesis. Natalia y yo nos conocimos en la facultad de física de la Universidad de Bacuzana, ella entró varios años después que yo, pero, pues, aún así nos conocimos porque, este, Natalia duró mucho tiempo. Bien, este, Natalia, ¿qué, qué consejo le das a las personas que están interesadas por las ciencias? Ahora, bueno, especialmente, ahorita que estamos hablando de la física, para que puedan estudiar, para que puedan desenvolverse bien en la carrera. ¿Qué habilidades, qué actitudes deberían tener? Ok, bueno, hay muchos factores que considero que uno tiene que tomar en cuenta. Primero, obviamente, pues, es el que tú sepas dónde vas a estudiar física, porque a lo mejor en el lugar en el que tú vives, este, no, no, no hay, este, posibilidades de estudiarla, y tienes que salir fuera, y bueno, la parte económica siempre es un factor. Sí, o sea, ese es un factor muy, muy importante, el apoyo económico, este, de tus padres, o, este, trabajar y estudiar, entonces, bueno, es un factor muy importante. Y yo he escuchado que los chicos luego dicen que yo no voy a estudiar física porque, este, me fallan las matemáticas. Y fíjense que, sí es cierto, llevamos muchas matemáticas, ¿verdad, Roy? Sí. El fenómeno es como lo importante, tener como ese, ese feeling, esa intuición para, para hacer las deducciones, es algo muy, muy importante. Otra cosa que yo considero que también uno debe de considerar en una carrera como esta es la resiliencia. O sea, el, somos ejemplos de que no es una carrera de, de velocidad, sino una carrera de resistencia. Sí, hay que, o sea, si en verdad te gusta, pues, no va a ser fácil. O sea, yo siempre le digo a los chicos, o sea, a mí me gusta la física y me encanta. Pero eso no quiere decir que, que siempre fui de 10, 10, 10, 10, o que siempre se me fue, me fue fácil. No. O sea, uno tiene sus altos, sus bajos, pero pues ahí, ahí le sigues y ahí le sigues y aguantas todo. Los profesores, los profesores, los exámenes, los ánimos y, y pues cuando vienes a ver, ya te titulas. Sí, es, 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 esa parte de, de la resiliencia. Este, ciertamente la habilidad matemática sí ayuda, sí, o sea, sí es cierto, pero, eh, eh, digo, con, con la práctica, o sea, aquí sí hay que talacharles, hay que trabajar, eso siempre, siempre hay que trabajar muchísimo. Y yo considero que otras dos habilidades que, al menos en nuestra generación, este, no, no se, eh, impulsó tanto, son la programación y el inglés. Y actualmente son, este, dos cosas que, no solo en física, sino en todas las ciencias, son súper indispensables, muy, muy importantes. Entonces, digo, esos serían como los consejos por el momento que podría darles. Ok, que sean de aguante, y que estudien inglés, y, y que le echen a la, a la computación, ¿no? La programación. Sí, sí, definitivamente. ¿Alguien lenguaje o alguno especial? Eh, mira, yo creo que, y eso sí es muy importante, yo creo que cuando uno aprende a programar, o sea, el, no tanto un lenguaje de programación, sino a programar, a entender cómo, eh, cómo debes de ordenar, eh, tus ideas, eso es lo importante, porque, bueno, cada, cada lenguaje tiene, pues, sus, sus, sus instrucciones muy específicas, y, bueno, te vas saltando de uno, de una, de un lenguaje a otro. Pero si tú, si tú sabes cómo, este, hilar las instrucciones, eso ya es, o sea, ya es trabajo ganado, o sea, es mucho, mucho adelantado. Y, bueno, ahorita, pues, qué es, o sea, lo novedo, bueno, lo, lo usual, Python, C++, este, Fortran es muy viejo, pero hasta la fecha lo siguen utilizando. Y, bueno, eso fue que yo usé para mi tesis. Imagínate. Entonces, digo, ya, ya depende mucho de, 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 del estudiante, del profesor. Con que tú sepas un lenguaje, un lenguaje muy, muy, muy bien, ya la llevas. Sí, pero lenguajes de programación es una infinidad, ¿no? Hasta para programar Android es un lenguaje diferente y, pues, no podemos aprender todos. Pero, como bien dices, si aprendemos a programar, pues, es, básicamente, saber comunicarte con la máquina para que, con las instrucciones que requiera, lo puedas hacer, ¿no? Exactamente. Muy bien. Este, Natalia, y si alguien quisiera estudiar física, ¿dónde se puede estudiar física? Eh, bueno, aquí, hablando en México, eh, así de las que yo, pues, les puedo mencionar, hay en Tabasco, en Mérida, en la Ciudad de México, obviamente, en Guanajuato, Veracruz, salimos nosotros. Claro. La mejor facultad, por supuesto. Obvio. En Guadalajara, en Ensenada, y sé que hay en algunas otras, en Monterrey, pero, digo, esas son como las que, así, se me vienen como a la mente, ¿no? Entonces, investigar siempre en, en, la, la lista de ofertas académicas por universidad siempre es importante, pero, así como de las que me suenan ahorita, esas serían como las manos. Sí, claro, este, obviamente, las universidades más grandes van a tener, pues, como de todas las carreras, ¿no? De chile, mole y pozole, y, pues, ahí podrían encontrar alguna. El TEC de Monterrey, fíjate que, que es de los que yo no me imaginé que tuvieran. Bueno, es que no tienen licenciatura en física, tienen ingeniería en física y en el TEC de Monterrey. Sí, pero, pues, básicamente ven como lo mismo o es diferente del programa. ¿Tú sabes algo de eso? Mira, lo que pasa es que sí hay una gran diferencia entre un ingeniero físico y un licenciado en física en, no solo en el título, sino en, en su temario. El temario de un ingeniero físico es mucho más aplicado, ¿sí? Este, ven cosas como, este, se me fue, elasticidad, tensiones, y nosotros en, en la carrera lo vemos como optativas, ¿no? Si, si tú quieres ver eso, pues, ya lo tomas, ¿no? Pero casi no, no, no tomamos esas materias. Entonces, y los ingenieros físicos, yo he visto, digo, no, no sé en general, no sé en todos, pero al menos los que yo he conocido del TEC de Monterrey, de la UAMI, Iztapalapa, y de la UADI, que es la de, este, Yucatán, este, su mecánica cuántica o es, o es nula, o es muy básica. Entonces, casi no, no, no llegan a ver la parte de, de mecánica cuántica o mecánica estadística, así, con, este, ay, ¿cómo se llamaban estos? Los, los, los ensambles, sí, el canónico, micocanónico, nada de eso, no, nada de eso. Entonces, sí, son como, sí, sí, ciertas diferencias en materias, ¿no? No, las bases son las mismas, o sea, mecánica, termo, este, ondas, es como lo mismo, ¿no? Ya las, las últimas materias es donde variamos un poquito. Por lo mismo de la aplicación, ¿no? Como que en la licenciatura somos más abstract, más teóricos, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Sí, bueno, una de las cosas que, bueno, ahorita ya vamos a empezar con las herramientas, fíjate que una de las cosas que a mí me, pues me sirvió mucho para, pues para empezar para hacer la maestría, ¿no? Pero, para lo que me dedico ahora, que es la seguridad radiológica, me ayudó mucho el, el haber llevado, este, mecánica cuántica, porque no solamente es como la estructura del átomo, ¿no? Sino las interacciones con las que se genera la radiación. O sea, ¿cuáles son las interacciones que, que ocurren dentro del núcleo atómico que permiten que se, que se emita radiación, ¿no? Y eso, pues, yo creo que si no hubiera estado ahí en la facultad, no hubiera estudiado en ningún lado, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, y aparte, pues, digo, tuvimos un buen asesor también. Si no me recuerdo, ¿fue tu tutor de la licenciatura, de la tesis? ¿Tú es que el hermano? Sí. Sí. Sí, fue tu tutor, ¿no? Y, pues, no, o sea, yo, yo esa, las notas, de mecánica cuántica de, de, de Sergio en la licenciatura, yo me las llevé a la maestría y me salvaron, me salvaron del, del, en el, ¿cómo se llama?, en el examen de ingreso para la maestría y en la materia. O sea, excelente, excelente. Sí, pues, este, de verdad que, yo creo que, que la facultad de física de la Universidad de Bacuzana debe ser una de las mejores calificadas en, en, este, en el país, ¿no? Yo recuerdo que, digo, no sé cómo, cómo son ustedes, pero cuando yo presenté el, el examen para el posgrado, para la maestría, todos los que estuvimos en, en el examen, de, de los que íbamos de la UB, todos quedábamos, ¿no? O sea, no, no, ninguno fue así como que, ah, un día me regreso con, vuelve el perro arrepentido, ¿no? Sí, sí, exactamente, lo mismo, o sea, eh, eh, una amiga y yo presentamos en, en Cuernavaca y quedamos, y en ese mismo año, en la Ciudad de México, estaban otros tres chicos y también quedaron. Bueno, fíjate, la verdad es que sí tiene buen rating. Yo, yo recuerdo esa vez tenía un chorro de miedo, ¿no? Porque, pues, digo, tú me conoces, no fui un estudiante así como modelo, pero. Pero es lo que te digo, resiliencia, o sea, aguantamos. Había que aguantar. Y, bueno, aguantar y machetearle, ¿no? Porque. Claro. La permanencia no, no, no garantizaba el. Sí. El éxito, ¿no? Pero, o sea, de verdad estaba, estaba yo así muy, muy temeroso porque, pues, había un montón de estudiantes de la UNAM. Del Politécnico, del Tec de Monterrey, este, y otras que, bueno, de la UAM y la UAM y todo eso, ¿no? Este, pero ellos hacían una pregunta y yo, no, no sé. Y, y yo nunca sabía nada, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, dije, no, pues, pues, bueno, voy a aguantar hasta el final. Y, este, y, pues, sí, o sea, no, no sé cómo, cómo habrán calificado los exámenes. Yo espero que no hayan dado ninguna preferencia, ¿no? Pero, pues, incluso en la maestría esta que fue física médica en la UAM, pues, estábamos Noemí y yo en, este, en la misma, para la misma maestría. Sí, sí. Y solamente aceptaban a 10. Imagínate, 20%. Sí, 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 y yo dije, ¿cómo, cómo le voy a hacer? O sea, de verdad, en esto estoy yo, ¿no? Y, pues, mira, este, los resultados fueron que yo quedé ahí y muchos de los que, de los que habían ido de las otras universidades, pues, pues, no. Digo, no es que esté yo presumiendo ni nada, ¿no? Pero habla mucho de, de la calidad del, de la, de la academia de la, de la Universidad Dracosana, ¿no? Sí, mira, aquí hay algo también muy importante que yo me acuerdo que Norma Bagatella, este, me, me dijo una vez y es de que luego nos, nos, el miedo nos gana, ¿no? O sea, como que la duda, el temor de que no eres bueno o todo. Es ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, yo apliqué para una escuela de verano, mi primera escuela de verano, en el 2008, y, este, pero yo decía, pues, no voy a quedar, y Norma me dijo, pues, si el no ya lo tienes, o sea, ese ya es seguro. O sea, a ver si en lo mejor te dicen el sí. Y, y, y se me quedó. Entonces, eh, ahorita que mencionas esto de que, pues, estabas como que, eh, hay muchas opciones, ¿no? Y que uno lo duda. También, yo me acuerdo que, este, ya, habíamos salido nosotros, pero salió en los, en, en las notas de, del periódico de la UB, que luego, pues, me llegan. Que, este, de, no sé si te acuerdas de Nader, ¿Nader? Lo ubico de nombre, de, de... Bueno, pero es una generación, creo que es más chico que, que la generación de Noemí. Bueno, no sé si es de la generación de Noemí, o más chico, pero bueno. La cosa es que él aplicó para un, eh, un, algo de verano o algo en la NASA. Ajá. Y lo que él comenta al final, en el, en la nota, es justo eso. O sea, pues, pues, él como que tampoco se sentía así como muy, este, esperanzado. Porque, pues, decía, pues, es que no soy brillante, como que, pues, pues, pero, pues, a ver, ¿no? Y, y ese, mira, ese a ver. Entonces, muchas veces como que no intentamos cosas por, por miedo a que, pues, es que no, ya no, o sea, no lo voy a lograr, ¿no? Y, y te pierdes de esas oportunidades que, pues, a lo mejor sí son, precisamente porque, pues, ahí sigues, ¿no? Talachándole. Claro. Sí, y sobre todo que, por ejemplo, este, a lo mejor era el único mexicano que estaba aplicando y, y dicen, pues, va, ve, que venga, ¿no? Conocer o lo que sea, ¿no? O sea, uno no sabe realmente, este, qué, qué es lo que están evaluando. Sí, exacto, los criterios. Y uno, uno pierde esas oportunidades, ¿cómo dices? Especialmente por miedo, ¿no? Por miedo al fracaso, por miedo al que me digan que no. Y, pues, de hecho, hasta es como lo más natural, ¿no? Que digan, no, sabes que para la próxima, pero no seremos los primeros ni seremos los últimos a quienes digan, ¿sabes qué? Pues, sigue participando, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, volvemos a lo mismo. Constancia. Resistencia. Bien, Natalia. Este, ¿y tú qué anécdota nos puedes contar, así, personal? Los, los años que pasé en la facultad, la verdad que fueron, o sea, son, fueron una experiencia muy gratificante, o sea, hubo de todo, hubo altas y bajas. Yo nunca me consideré como una estudiante ejemplar y, pues, tuve así también mis momentos de crisis existencial. Una, así, una anécdota de la primera, primera semana, nunca se me va a olvidar, porque en la primera semana de clases, este, teníamos álgebra superior, no, creo que era álgebra, bueno, un álgebra, y nos la estaba dando Norma Bagatella, y en clase, me acuerdo que ella escribió raíz de menos uno. Y yo, pues, no se puede. Y todo el mundo, ¡y! Y yo, ¿qué es eso? Entonces, eso también te pone en perspectiva con el, la, pues, tu nivel educativo. Por ejemplo, yo venía de Tabasco, y entonces, pues, ya me di cuenta que, pues, ahí, este, andamos fallando. Este, yo nunca había escuchado de los números complejos, ¿sí? Y, pues, ni modo, ¿qué te toca? Pues, agarrar un libro y aprender números complejos, ¿no? Correcto. Sí. Entonces, esa nunca se me va a olvidar, porque fue mi primera semana de clases, y yo cuando escuché eso, y yo, ¡ah! ¿Qué es eso? ¿Qué hago aquí? ¿No? ¡Oh! Crisis existencial. Pero, tuve lo, o sea, la facultad me abrió las puertas para muchísimas, muchísimas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, conocer gente de todo el país y de todo el mundo. Por ejemplo, algo que tienen las carreras de ciencias, que no todas las otras carreras ofrecen, es que hay escuelas de verano, y esas escuelas de verano son patrocinadas por los institutos, con la finalidad de que, bueno, te vayas con esos institutos, conozcas sus programas, etcétera. Entonces, yo, desde quinto semestre, empecé a ir a las escuelas de verano, ¿sí? Y tuve la oportunidad de ir a León, al IFUC, bueno, al entonces IFUC, porque ya cambió de nombre, al CIMBESTAP, al INAOE, en Puebla, a Ensenada, al CICESE, que es como dos semanas todo pagado, o sea, fue una experiencia ¡guau! ¿Sí? Aparte de que conoces otros estudiantes con tus mismos, pues, de la misma área, conoces investigadores de renombre, nacionales, internacionales, entonces, eso te abre así como ¡guau! El panorama académico es impresionante, ¿no? Y pues te llevan a pasear. O sea, ¿cómo decir que no? Bueno, también en la facultad, este, hay como, eso es algo muy importante que luego se nos olvida siendo estudiantes y son las habilidades administrativas. O sea, uno tiene que aprender también a hacer, este, a lidiar con la administración, con el papeleo, ¿sí? Y eso es para cualquier carrera, para cualquier, cualquier carrera. Y algo que hemos platicado luego entre muchos compañeros físicos es de que a veces estamos tan, tan enfocados como en la academia, 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 que luego se nos van perdiendo ciertas cositas que son habilidades, pues, muy importantes, ¿no? Entonces, yo me quedé casi un año trabajando de becaria en la facultad y, pues, no, hombre, le aprendí. O sea, casi, casi que secretaria de Adrián Huerta y de Norma Bagatella. Entonces, me aprendí toda la parte de proyectos para arriba y para abajo. Hacer cotizaciones, este, cartas formales, ¿sí? Hacer simulaciones, hacer experimentos, ¿no? O sea, entonces, son muchas, muchas herramientas que uno tiene que saber, pues, recolectar y, pues, tomarle el lado bueno, ¿no? Y aprender de ellas. Porque para algo te van a servir. Y si me han servido. Oye, qué bien, sí, este, esas, esas escuelas de verano, ¿no? Y deja, conoces investigadores o incluso hasta extranjeros, ¿no? En esos. Sí. Me acuerdo mucho que en la facultad de física es en la de la... En la semana del estudiante es cuando hacen la... ¿En el encuentro jalapeño o en otro? ¿En el encuentro jalapeño? No, lo hacen en un año, ¿verdad? Por ahí así. Pero van investigadores de, pues, de varias universidades y, pues, a veces las universidades tienen controlados extranjeros y muy, muy buenos, este, investigadores, ¿no? Y te van a dar su plática, a que conozcas su investigación y uno ya... ¡Oh! Y la verdad es que... Sí. Y también aprendes, ¿no? O sea, un poquito de lo que, de lo que te dicen aprendes y te va sirviendo poco a poco en la formación. Eso es bien importante. No sé si en las otras carreras lo hagan, pero, pues, al menos a nosotros... Puta, yo estoy fascinado con que se hagan ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Tienes que estar actualizado. O sea, es parte fundamental de la ciencia, sí. Sí, porque, digo, uno se forma y, obviamente, aprendes las cosas las de siempre, ¿no? Como sumar y reservar, aprender a leer y escribir. Y de ahí, pues, chútate a los demás y eso, de eso es lo que se encarga la facultad en este caso, ¿no? Que da las bases y, obviamente, tú tienes que desarrollar nuevo conocimiento o aplicar lo que aprendiste para, pues, para... Va a sonar bien muy trillado, pero, pues, para servir a la sociedad, ¿no? Oye, ahorita que estás mencionando esto, no sé si tú estuviste en un jalapeño. Fue el primer jalapeño en el que estuvo el doctor Eloy Ayon Beato y era un compañero. No sé si era de tu generación, pero cuando Eloy hizo, dio su plática, un chico le preguntó, ¿y eso para qué sirve? Sí, sí, fue mi compañero. Es que no me acuerdo, me acuerdo que, me acuerdo del muchacho físicamente, pero no, no, no lo conocí de nombre de la facultad. Bueno, mejor no decimos nombre. Ok, ok, pero sí me acuerdo mucho, porque esa pregunta es una pregunta que le hace muchísimo a los físicos, ¿sí? Sobre todo yo, bueno, soy maestra y doy clases en preparatoria, y mis estudiantes siempre me dicen, pero esto no me sirve, ¿y esto para qué? Y entonces, ¿cómo, no? O sea, tienen, esta es una de las cosas que tiene la física y que, bueno, ahí viene como la división, que es la ciencia básica y la ciencia aplicada, ¿no? Entonces, y eso también es algo que falta como difundirlo, como explicarle que, pues, yo siempre le digo a los chicos, justo la pregunta fue de cosas de electromagnetismo. Digo, ah, mira, ¿para qué sirve? Pues para que tengas celular, para que tengas laptop, para que tengas telecomunicaciones, para que tengas Netflix, y chalala, 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 ¿no? Entonces, como que a veces falta como dimensionar esta parte de que los conocimientos básicos que aprendemos tienen muchas, muchas aplicaciones que, pues, las damos de sentado, ¿sí? Y de ahí vienen, ¿no? Sí, claro, y creo que, no, no sé, este, corréjeme si me equivoco, pero creo que es un problema fundamental de las generaciones actuales, ¿no? Digo, porque muchas veces, de verdad, ahorita que convivo con personas, este, de, pues sí, más chicas que yo, ¿no? Porque, eh, tienen como esa idea de que, de que las cosas son así, y siempre han sido así, ¿no? Ah, sí. O sea, que los autos, este, ya traen poquitos, ah, pues que siempre ha habido fotos, no existen de otros, ¿no? O siempre ha habido iPhones, eso es lo que, eso es lo que tienen en la mente. No tienen idea del desarrollo tecnológico que se ha logrado, obviamente a base de, de, de estudiar, de, de la ciencia, de la ingeniería, y, y pues a mí me sorprende de repente mucho porque, o sea, nosotros, creo que a ti también te tocó esa, esa, ese cambio generacional, tan solo de, de, bueno, tú, a lo mejor más de los dispositivos móviles, pero a mí me tocó todavía el cambio de los sistemas de almacenamiento, ¿no? O sea, yo conocí discos de acetato, conocí, este, cinta magnética, los casets, el VHS, el beta, de, y luego cuando conocí, puta, cuando yo conocí el disque, tenía 16, 17 años, para mí era una maravilla, ¿no? Sí. Cuando me metieron con una mincha madrecita así, de duda se ve que le, que le multiplicaba por 100 la capacidad, uy, yo sentía que me iba a explotar la cabeza cuando había. Y era, o sea, te compré, yo me acuerdo que en Jalapa me compré mi primera memoria USB de un giga, y era así como que ¡guau! ¡No manches, carísima! Sí, que eran carísimas, que eran carísimas, ¿te acuerdas? O sea, yo me acuerdo que me salió como en, o sea, en ese entonces, como en unos 600 pesos. Ajá, sí. Bueno, y yo estaba emocionada porque, ¡ay, mi memoria USB de un giga, ¿no? Ya me cae en una película, ¿no? Sí, este, y ver, por ejemplo, ya a nivel investigación, las tarjetas, este, perforadas, que se tenían que programar, ¿no? Sí. Que vivías en tu máquina, que la máquina perforada y que luego fueras a correr el programa, ¿no? Y ahora, ve la mayoría, la maravilla de tecnología que tenemos, que una de estas cosas, que es la computadora, le caben cientos y cientos de la capacidad que tenía esa supercomputadora de hace 30 años, ¿no? Sí. Y que la gente no sea consciente de eso, pues híjole, ¿no? Y me habla de, de una, una, pues, poca cultura o bajo nivel educativo que estamos sufriendo en las áreas básicas, ¿no? Sí. Ya no sé que en la área secundaria, porque eso quiere decir que no estamos enseñando bien el school. Sí, también, también. Pero para eso estaba el tiempo de la cultura, así que denle like y suscríbanse al camino. Bueno, pues sí, Natalia, pues, fíjate, después de tanto tiempo que nos volvamos a conectar, a contactar, y que hayas aceptado esta invitación para, para celebrar el Día del Físico. Este, pues, no sé si tienes algún mensaje para los colegas. Pues. Que ya son físicos y que quieren hacer físicos. Ok, para los que quieren ser físicos, pues, créanme que es una carrera muy, muy bonita, pero sí exige y demanda trabajo, como cualquier otra carrera, ¿sí? Y bueno, si en verdad les llama la atención, pues, ahí van a aguantar e ir desarrollando sus habilidades a la par. Lo que les decía, programar el inglés, ¿sí? También es importante. De manera muy particular, yo sí les recomiendo que, este, que no todo sea la academia, que tengan siempre como algo en que, este, desarrollar el desestrés o no sé. O sea, siempre tengan una actividad extracurricular, algún deporte, danza, pintura, ¿sí? Sí, siempre, eso sí es muy importante. Un trabajo de medio tiempo para los que estudiamos y trabajamos. Ah, sí, también. Para los que van a escoger física, bueno, pues, esa es como mi, 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 mi sugerencia. Para los que ya están, pues, también inglés, programación, machetearle. Pero también yo creo que algo muy importante que, que luego no nos platican y que sí es como parte de, o sea, hay que tener visión en cuanto a la investigación, es el hecho de que, eh, a veces nos enseñan que tiene que ser, este, o sea, terminan maestría, perdón, terminan licenciatura, sigue maestría, luego doctorado. Entonces, hay que ser, eh, hay que ser conscientes de la situación y en la que se vive, el país en el que se vive. Y algo que yo he visto es que terminas, o sea, sigues todo este camino y terminas y no tienes experiencia laboral. Entonces, eso es algo que es, que, que sí hay que tomar en cuenta, sí, este, yo les recomiendo que si están en la licenciatura, den clases, este, o consigan algún trabajo, porque créanme que ese tipo de experiencias luego sí son importantes a la hora de buscar algún trabajo o alguna posición, porque luego las entradas para las maestrías, para los doctorados, pues toman tiempo, se te pasan los meses, entonces, ¿qué haces en el intermedio, no? Y muchas veces no te quieren contratar porque no tienes experiencia. Y eso, pues sí, es algo muy, muy triste en el país, aquí en México, que se da, de que entre más te capacitas, menos te pagan. Entonces, no siempre, pero, pero sí es algo que, que no te lo dicen, que yo creo que sí es importante hablarlo, platicarlo, sí, este, informarse. Yo creo que eso es súper importante, infórmense siempre, o sea, investiguen sus posgrados, en qué pueden trabajar, con quién van a trabajar, este, a dónde se pueden ir, todo ese tipo de información es súper, súper importante, o sea, visualizar esta parte del trabajo futuro, etcétera, porque si no, pues sí, terminas un doctorado, pero, y luego qué, ¿no? Entonces. Sí, trabajo, está uno sobrecalificado para los trabajos. Sí, y desgraciadamente México es, no tiene esta cultura, que es lo que estamos platicando, de que, de contratar físicos, que pueden hacer muchas cosas, sí, pero prefieren pagarle a, a un ingeniero recién salido, sí, porque, pues, a este ingeniero sí le puedo pagar tanto, y tú con tu doctorado necesito pagarte más, ¿no? Entonces, sí son cosas que, que no nos platican, sí, la otra es, por ejemplo, el tiempo. Yo me acuerdo que ahí sí se lo tengo que agradecer al doctor Sergio Lerma, fue el único que me dijo en su momento, sí, este, que la vida académica, sí es una vida, una vida de, de entrega y, y para pensarle, porque vas a llegar a los 33 años, y vas a seguir estudiando, y vas a ver que tus compañeros de prepa, sí, ya están casados, ya tienen casas, ya tienen coches, entonces, si lo que tú quieres es hacer dinero, sí, mucho, mucho dinero, este, aquí sí lo puedes lograr, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, tú tienes que saber bien qué es lo que quieres y, 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 y qué estás dispuesto como a esperar, aguantar, etcétera, ¿no? Entonces, son, son detallitos que creo que sí vale la pena mencionarlos, mencionarlos, platicarlos, porque, pues, si no, el día de mañana tienes 30 años y, y qué sigue, ¿no? Entonces, no se desanimen, o sea, sí hay, sí hay, tampoco es como que es muy, muy triste, no, sí hay, pero hay que buscarle, y esa es la parte, ¿no? Hay que buscarle, las redes laborales también son muy importantes, uno, o sea, uno no hace nada, o sea, necesitas colaboración, necesitas trabajar con X, Y, Z persona, ¿sí? Y eso también es muy importante, las habilidades sociales, ¿sí? Eso también ayuda muchísimo, ¿sí? Y, bueno, esos serían como los consejos rápidos para, para los futuros físicos y doctores físicos. Gracias. Perfecto, Martela, pues, muchas gracias, este, vamos a pasar a felicitar a nuestros profesores y los compañeros que recordemos, este, son muchos, ¿no? Pero, este, bueno, así de rápido de la facultad, vamos uno y uno, ¿va? A ver. Bueno, por supuesto, Sergio Lerma, mi asesor. A la doctora Norma Bagatella, de la facultad. La maestra Solaret. El doctor Adrián Huerta. El doctor, este, Manuel Rodríguez. El doctor Efraín Rojas. Carlos Vargas, doctor también. El, 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 el maestro Rubén de la Mora. El maestro César de la Cruz, que ya no lo conociste, pero fue el director de la, de la facultad cuando yo llegué. Sí, lo conocí, justo el año que yo entré, se jubiló, pero me dio, me dio semestre de física, que en paz descanse. Sí. Eh, el, es que no me acuerdo del, el maestro Odi, es que no me acuerdo de su apellido, de Odi. Ah, sí, Odi. Este, desaparecido también ya, es tu sujita. Bueno, compañeros, la maestra Paulina Solís. Eh, Nami Salas, maestro también. El maestro, eh, Manuel San Martín Nava, que en paz descanse. La doctora Jacqueline Richi. El maestro Némesis Tepole. El maestro Jonathan Pimentel. El doctor Ángel Reyes. Eh, yo no sé si son doctores, pero Humberto Gasperín. El doctor eh, Sergio Lenín Tostado. Eh, doctor Gerardo Villa. El doctor Rafael Páez. El doctor Javier González. El doctor Carlos Francisco Herrera Vázquez. Eh, el doctor Felipe Pacheco, que no fue de mi generación, pero lo conocí. Pacan Puebla, por cierto. El doctor Ramón Castañeda, que se encuentra en el FOC. Y, pues, yo creo que ya no me acuerdo de muchas zonas, pero de cualquier manera, este, todos aquellos que, que vean este video, créanme que, de todo corazón, les, les felicitamos por este día. Les agradecemos mucho la labor que realizan, como investigadores, como docentes, como trabajadores en la industria, o lo que sea que se dediquen. Gracias por formar parte de esta comunidad tan pequeña que, que somos los físicos. Y, pues, seguramente sus especializaciones son todavía más reducido a los grupos, pero, pues, les, les felicitamos mucho por el día del físico. Felicidades. Y bueno, pues, Nati, pues, muchas gracias nuevamente por esta, por esta entrevista. Gracias por aceptar. Gracias por tu tiempo. Y, pues, ojalá que sigamos en contacto y, pues, que sigamos participando en estas cosas. Vamos a ver si, si para el siguiente año se animan dos personas. Había quedado con la maestra Sol, pero ya ves que ahorita como es directora, pues, está. Sí. Entonces, pues, entendible. Y, pues, bueno, ya más adelante les traeré, ojalá, más, eh, científicos de esta rama o de las otras que, bueno, en general físicos, ¿no? En la rama de la física. Y, pues, bueno, amigos, esto es todo. Muchas gracias por ver este video. No olviden darle like y suscribirse al canal. Y si no les gustó, también suscríbanse y denle like. Nos vemos en la siguiente, amigos. Saludos. Chau.